hola amigos de pinta con negar vamos a pintar este hermoso paisaje al óleo sobre papel es un papel de sketchbook que le pase dos manos de capa de acrílico y vamos a empezar primeramente vamos a hacer el encaje en la tercera parte he ubicado el horizonte y vamos a dándole algunos detalles como la la pampa los cerros del fondo y el resto que queda arriba va a ser para el cielo luego algunos árboles arbustos te vas a dar cuenta que la forma del del suelo en la parte derecha es en diagonal esto para darnos la idea de la perspectiva entonces vamos a pintar tomamos color de azul celurio con un poco de blanco para la parte izquierda que va a ser un poco más claro el cielo y le añadimos por ahí un poco de azul de ultramar para para bajar la saturación para matizar listo no hay que hacer mucho luego limpio el pincel con la parte baja del cerro que va a ser la bruma que le va a dar cierta atmósfera y tomamos entonces un poco de ultramar un poco de magenta y blanco con el cual le vamos a dar la base del fondo de la sombra de los cerros tanto en la parte superior como en la parte inferior te das cuenta que el cielo se deja ver como una franja en el centro bien con blanco suaviza la parte superior la parte inferior igualmente en la parte de arriba porque él la claridad del de las nubes se va a notar en las en los bordes tanto inferior como superior de ambos bloques de cerros entonces con blanco con un pincel en este caso es un pincel redondo un pincel desgastado con el cual estoy dando las primeras manos y luego ya tomaré uno más pequeño más definido para dar detalles de luz y también en la parte baja suavizamos para que el cerro se vea un poco en bruma entonces tomó como les decía un pincel más pequeño de cuánto estamos hablando en la medida este papel más o menos debe tener unos a ver voy a calcular unos 22 o 21 centímetros por 20 26 centímetros quizá no es tan grande ya con el pincel más pequeño plano en este caso estoy dando con una pizca de amarillo al color blanco el resplandor de la parte sobresaliente de las nubes tanto de arriba como de abajo para matizar un poquito de naranja luego suavizo con el otro pincel más ancho un poco de magenta para dar cierta tonalidad de de variedad entonces volvemos a cargar más color esto también se puede trabajar con espátula si tienes hábito de trabajar con espátula suavizamos y creo que ya hasta aquí hemos trabajado la parte del cielo con las nubes toma un poco más de azul de puede ser puede ser un azul de ultramar con la misma mezcla de mi pincel no he lavado el pincel por si acaso una cosa que vamos a aprender es que para mantener la unidad de color es preciso no lavar los pinceles no limpiarlo mucho sobre el mismo color que tenemos vamos preparando otros y de esa manera vamos integrando las tonalidades entonces pinta el borde de los cerros del fondo del lado izquierdo más suave una tendencia más azulada y luego en la parte que resta del medio a la derecha con color más cargado de violeta y suavizo con la parte inferior con el otro pincel más ancho hasta ahora estamos trabajando solamente con dos si te das cuenta entonces suavizamos integramos los tonos y aquí podemos trabajar quizás el área lejano o lejana de las luces con una pizca de amarillo con el mismo pincel recuerda que aún no lo he limpiado eso hace que el color se integre con el fondo porque si bien es cierto que el cerro puede ser a ver verde o puede ser marrón no sé en este caso como estamos en un paisaje bueno yo tomé desde el cusco una referencia nada más no entonces tendremos ahí unos algunos estamos hablando de la lejanía por eso que le hemos puesto sutilmente pero después vamos a reforzar ya he tomado nuevamente el azul de celurio con un poco de blanco y una pizca de amarillo para los cerros perdón para las para los árboles del fondo es de una tendencia más turquesa y en el suelo igual con el mismo color del pincel he tomado un poco de amarillo para dar el color del suelo entonces combinando con el color que teníamos gris se nota el el suelo un poco más agrisado igualmente añadido un poco de azul de prusia o si tienes en el caso mío estoy usando el azul de gris de paint con el cual estoy pintando la siguiente hilera de los árboles que están un poco más delante por lo tanto son un poco más oscuritos igual con el mismo color que tengo y toma un poco de amarillo y algo de magenta con el cual estoy sugiriendo un color más o menos que puede parecer al del suelo ahora afino un poco los árboles y ahí con el resto del color que me queda en la en el pincel pinto la parte baja de la colina de la izquierda suaviza un poco integro los colores y hasta acá te das cuenta que estamos trabajando más o menos con los con las tonalidades que tenemos ahí con sus violetas porque no podemos usar una espátula con blanco para sugerir un pueblito lejano y acá otro más fíjate que he hecho algunas sugerencias de paredes y algunas torres de las zonas iluminadas ahora voy a tomar voy a preparar un color más o menos de tendencia gris o marrón para plantear o sugerir también la parte de los lados de la pan y con un poco de naranja que he combinado sugiero los tejados del pueblo mira simplemente estoy poniendo los colores sin mucha planificación como esto va a quedar en otro plano entonces nos va a dar la impresión solamente de que estamos en un pueblo lejano un poco de jugando con la espátula para darle poco más de color para acentuar en ciertas áreas iluminadas puedo suavizar con el pincel para integrar para que no sea muy brusca la la gradación entre un tono y otro con el color que me queda en el pincel pinto la parte iluminada de pronto del suelo del prado y dejamos ahí sobre este mismo color que hemos obtenido añade un poquito de blanco y aún resalto ciertas áreas con tonalidad más clara de este mismo tono no un verde un verde opaco y sigo trabajando en esta parte es el camino sería el camino a la sombra con violetas obviamente azul violeta jugamos para darle la impresión de que tenemos sombra ahí al costado del camino en este caso estoy jugando con un poco de magenta pero vamos a ver vamos a ver después vamos a dar su toque aprovecho con la espátula para darle textura al camino para que no de la apariencia de un camino de tierra y juego con la punta del pincel para darle luz para darle sombra y me permito hacer esos pequeños detalles ahora voy a tomar con el otro pincel un poco de azul o perdón gris de paint con el cual voy a sombrear a partir del lado derecho hacia hacia el centro dejando un poco en la parte iluminada que hemos pintado previamente y por ahí planteamos algunas algunos pequeños unas pequeñas plantas en sombra para crear contraste y ahora tomamos el pincel delgado con el cual con harta mezcla de aceite o trementina disolvemos para hacer unos tallos los troncos más definidos un poco de sombra por ahí un poco de sombra por acá jugamos para que no sea muy estático en el trabajo entonces podemos dar más detalles con ese pincel pequeño por ejemplo aquí una hilera de tronco como una especie de cerco y luego igualmente con la punta del pincel pintamos más ramas finas puede quedar ahí simplemente o poner algunas algunas hojitas nada más pero vamos a trabajar quizá aprovecho con el pincel anterior para darle cierto tono medio un poco de sombra y al final vamos a dar unos toques con la espátula que les parece ya entonces tratando de no generar mucho follaje que se note el fondo y por ahí para crear más contraste bajo la sombra y al igual que en el lado izquierdo hemos hecho lo mismo no y hasta ahí estamos planteando lo que voy a hacer ahora es tomar con el pincel pequeño amarillo amarillo medio con la espeso con la punta del pincel ahora si está muy espeso pues lo soltamos con un poco de trementina o aceite de linaza entonces hay unas cuantas unos cuantos pétalos sobre la sombra por eso a propósito hemos pintado para que es para que haya un contraste si no es cierto entonces un contraste que nos va a ayudar a resaltar damos unas cuantas luces en los troncos con ese pincel delgado unos tallos finos debajo de las flores podemos tomar verde para plantear algunas hojas dando unos golpes sugiriendo nada específico nada específico para que parezcan entonces va a parecer natural y ahora en la parte izquierda esta pampita puede quedar ahí pero yo no sé estoy poniendo un poco de naranja para para sugerir algunas unas hojas las hierbas no sé algo que le dé un poco más de realce de color ya esa es la idea quizá por aquí aprovechamos con este pincel y que más que nos faltaría les decía pues que vamos a tomar la espátula para tomar color amarillo claro con el cual vamos a plantear algunas zonas iluminadas del árbol al igual que del suelo como unas plantitas unas flores por unos hierbajos e igualmente en el árbol del lado izquierdo podemos cargar más color para en este caso más verde amarillo cromo con un poco de azul para darle cierta variedad de verdes aunque es hay que tener cuidado de que no sea muy saturado muy intenso en este caso si fuera así lo lo mezclamos con un entrefondo lo hacemos perder nada más y ahí sutilmente hacemos que aparezca este tono luego para finalizar tomamos con la espátula un blanco amarillo para darle color en la parte superior y el costado izquierdo de donde viene la luz recargamos más tonalidades con espátula para la textura al camino que más y ya estamos terminando listo 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 bien suscríbete si no lo has hecho comenta me comparte por favor y pon la y que ya vamos a llegar a 40 mil suscriptores por favor así quedó nuestro trabajo bendiciones hasta la próxima y que dios te bendiga quiero aprovechar unos segundos para darte algún mensaje no si si en este momento tú te sientes solo recuerda que no estás solo ya no estás solo voy a leer un pequeño mensaje si te lastiman dios te restaura si te si te desprecian dios te valora si te traicionan dios es fiel si te maldicen dios te bendice pero para esto tienes que acercarte a dios ninguna bendición de dios es gratis ningún acercamiento de dios es gratis tienes que acercarte a él doblar tus rodillas a través de cristo y encontrarás la paz y escríbeme escríbeme cómo te sientes cómo estás ahí podemos conversar a través de los mensajes bendiciones un abrazo que dios te bendiga soy héctor ortega chao